Andamos mejor Si antes no cargaba ni un beso en la voz, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado, ahora se alza el señor Me llevas al colegio en tu mochila, en medio de un cuaderno y en el fondo de tu ser Y es que soy la persona que tu amas, reina y dueña de mi vida, eres tu la que siempre soñé Al fin solo al timbre de salida, comienza mi alegría y solo pienso en volverte a ver En clases la pizarra ya borraron y yo lo que enamorada ni siquiera el deber copié Eso si es el mismo indirecto por favor Ay yo no quiero verme contigo, no sabes cuanto sufro cariño Ahora Anoche recordé que contigo no iba a casar Pero te fuiste de mi piel, traicionando mi querer Me envolviste con tus besos, prometiste tantas cosas Como un niño yo confié en tus palabras de mujer Y te fuiste de mi lado, sin pensar en mi dolor Cual condeno estoy pagando y sufriendo por este amor Y una cerveza voy a tomar, porque me quiero emborrachar Y así sanar la herida que llevo en mi corazón Cuanto me duele que no estés aquí Tú no sabes cuanto duele que no estés aquí Tú no sabes cuanto duele tanta soledad ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no sabes cuanto duele que no estés aquí Muy alegre Yo aprendí a ser feliz Y aún estando moribundo sonreí Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiró diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron ¡Arrancamos ahora! Dicen, hielba mala no muere Que cuando alguien se nueva nuestro sueño está en el poder ¡Con fuerza! ¡Suscríbete al canal! Ahora suénalo En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Eso sí se pido en directo por favor En la sierra muy a gusto me la vivo Llegando a Navajo también tengo mis amigos Y ha regalado el respeto por crédito propio Y esto va con el corazón Eso sí se pido en directo por favor Eso sí se pido en directo por favor ¡Vamos! 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 Cumbia nena, esto es para vos, salía con mucho amor Cumbia nena, pero explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero, explícale que le soy sincero Cumbia nena, pero explícale que ya no la quiero Y la música con sufrimiento Te quiero tanto corazón, pero me duele este adiós Pasas a sufrir, pasas a llorar, pero me tienes que olvidar Adiós amor, olvítame, es el final de nuestro amor Sé que en ti entenderás, es lo mejor para los dos Mezclando la mejor música Y para mi gente linda de San Juan Cumbia nena, 1, 2, 3 Ya a bailar y bailar, con los tiros Dice A mí me llaman una borrachita porque te lo mando E, 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 E Sonido, Tony Sonido, Maximum D Son el cero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de vigor Digo, 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 Digo 1, 2, 3, 4 Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas te cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristezas Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas te cicatrizan Ay, 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 Big Go Para toda esa gente que nos apoya Gracias Vuelves a buscarme El sol ya se ocultó Regresas Arrepentida Nos extrañaba Ay, que bonito Esto recién comienza Solo por ti esta canción Sube la nota Y tú Baila y goza Porque está la noche Venga 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 Porque no permites que me acerque a mí Te invito a esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Te quiero, te quiero Le dije mil veces Por buena y sincera Tú, mi compañera Y lo digo Nunca ve Si te encuentras sola Pongan esa musiquita que estamos alegres Digo que canta Me marcho lejos de aquí, no quiero verte nunca más Esa traición que tú me hiciste Esa traición que tú me hiciste No te perdonaré Me marcho lejos de aquí, no quiero verte nunca más Me marcho lejos de aquí, no quiero verte nunca más En un viejo caballero En un viejo caballero En un viejo caballero Otro éxito más En un viejo caballero En un viejo caballero En un viejo caballero En un viejo caballero Disparando los huevos Que triste me siento yo Ese día en que se fue Dijí oquilla Pa, pa, pa 7, si, si, esto Lo digo Que le ist browser Impolucionando Vuelve a ver Si eres viejo Ese día en un viejo Y ahora, al estilo del muñecazo 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 ¡Ok! Desde Villano, Ecuador Para el mundo entero Y ahora, al estilo del muñecazo